Los 7 asesinos seriales más reconocidos en México Se le llama asesino serial a la persona que mata a más de 3 personas y lo hace por un placer psicológico o sexual. Estos son 7 reconocidos personajes que crearon un terror en México. 1. Francisco Guerrero, el chalequero. Nació en la Ciudad de México, fue el primer asesino serial que apareció en México. Mató a más de 20 prostitutas entre 1880 y 1888. Su modus operandi era que las contrataba para sus servicios sexuales y si no quedaba satisfecho con el desempeño de la mujer, la mataba. 2. Juana Dayanara Barranza, la mata viejitas. Nacida en Pachuca, Hidalgo. Ella trabajaba como luchadora y como enfermera cuidando a ancianos. Su modus operandi era ganarse su confianza y después ir a sus casas, estrangularlas y sentenciarlas. Fue responsable de la muerte de 16 mujeres, pero se cree que llegó a matar a más de 40. 3. Santiago Mesa López, el pozolero. Nació en Tijuana. Él trabajó durante 10 años al servicio de los hermanos Arellano Félix. Es responsable de haber disuelto 300 cadáveres en ácido. Y él anteriormente trabajaba como albañil y de esta manera desaparecía los cuerpos que había sensinado. 4. Raúl Ociel Marroquín Reyes, el mata gays. Nació en Tampico. Fue alguien que se encargó de meterle terror a la comunidad homosexual en la Ciudad de México durante los 90. A sus 25 años se convirtió en el asesino serial que atacaba la zona rosa. Su modus operandi consistía en hacerse pasar por gay y al seducirlos se iba con ellos y los torturaba hasta matarlos. Se responsabiliza en la muerte de cuatro jóvenes. 5. César Armando Librado Legorreta. El coqueto. Nació en el Estado de México. Trabajaba en el DF como el chofer de un microbus de la Ruta 2. Su modus operandi era que elegía a sus víctimas cuando les hacía la parada y poco a poco se iba ganando su confianza para después violarlas, asesinarlas y abandonar el cadáver en alguna vialidad. Se responsabiliza de ocho femicidios. Fue detenida en el hospital tras presentar una herida que se causó al intentar escapar del penal. 6. José Luis Calva Cepeda, el caníbal del guerrero. Fue acusado de cometer crímenes contra tres mujeres además de practicar actos de canibalismo, tras resvelar que se comía partes de sus víctimas. Fue sorprendido en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su novia. Se le encontró muerto en su celda después de suicidarse con un cinturón. 7. Gregorio Goyo Cárdenas, cometió asesinatos entre agosto y septiembre de 1942. Después de sostener relaciones con una prostituta, la estranguló con un cordón y enterró su cuerpo en su jardín. En los días siguientes asesinó a dos prostitutas más que eran menores de edad y luego asesinó a su mejor amiga. Eso ha sido todo por hoy amigos, si tienes más datos curiosos déjalos en los comentarios. Si quieres ver más de nuestros videos, aquí te dejamos la lista de reproducción. Y recuerda, suscríbete para recibir un tema nuevo todos los días. No olvides compartir, darle like y seguirnos en las redes sociales.